¡Oye, estas cortinas, cómo huelen a tabaco, por favor! Pero aquí estoy yo, que tengo un truco fabuloso para quitar el olor. He echado en este bol un poco de agua y tres cucharadas soperas de vinagre. Este trapito lo he metido dentro, lo tengo húmedo y lo que voy a hacer es... ¡Oh, sí! Como si fueseis a matar moscas, igual, igual. Y es que el vinagre neutraliza el olor a tabaco. ¡Con garbo, eh! ¡Con garbo! ¡Gracias!